No te emociones, corazón, estate quieto Pueden oírte y descubrir mi gran secreto Cuando se acerca, late es tan fuerte Que tengo miedo que te salgas de mi pecho No me traiciones, corazón, no me traiciones No quiero ser una vez más otra aventura Lloré bastante cuando pise y me engañaron No creo que aguantes otra vez un desengaño ¿Por qué te engañas, corazón? Porque te engañas, no te convences que nacimos derrotados No encontraremos lo que buscamos Y moriremos en el mundo abandonados No me traiciones, corazón, no me traiciones No quiero ser una vez más otra aventura Lloré bastante cuando pise y me engañaron No creo que aguantes otra vez un desengaño